Por mi sendero yo voy Por mi sendero yo vengo Llevándome en mis pensares Conmigo de compañero Conmigo de compañero No mirar al suelo No llevar las manos en los bolsillos A menos que haga mucho frío No meterse en los portales Aunque llueva No correr ni ir muy despacio No hablar a nadie ¿Cómo he podido llegar hasta tan lejos? A los cuatro años Ya se tiene conciencia de la muerte Y ninguna de la suerte La muerte trabaja rápido Mi compañero la ha molestado A veces se cree con derecho a ser Destiadado Solo por tener una piedra en el zapato O una mujer en el bolsillo Todo el mundo es muy amable Esta mañana he asistido Al funeral de mi madre Y todos querían consolarme Pero no hacía falta Porque yo no amaba a mi madre La ausencia de odio Solo se llena con odio Como imagino Que la ausencia de amor Solo se llenará con amor A ella solo le gusta pensar En aquello que depende De sí misma Cada noche dejo este espejo en casa Y cada mañana aparece En mi bolsillo ¿Crees tener derecho a jugar? No te enfades conmigo Mi madre decía Que el amor consumaba Sus faltas En los bosques ¿Tú recuerdas Lo que te decía tu madre? Mi madre murió poco después de irme yo Intento no pensar en ella No se puede pegar a un perro Encerrado todo el día En una pequeña habitación Nadie quiere a un perro viejo Y... Demasiado manso Sabes al principio incluso Llegué a estar celosa del perro Celosa de que lo acariciaras a ella Y a mí ni siquiera me miraras Por favor No te vayas Incluso uno me regaló una navaja ¿Una? ¿Una navaja? Por si acaso ¿Y la llevas encima? Sí Enséñamela Vamos, enséñamela Sí, me quedo a vivir en tu casa Podré llevarlo un día a mis amigos A tus amigos Sí Sí, podré invitarlos alguna vez Claro Es que me ha asaltado un hombre con una navaja Siento que estoy paralizada Que no puedo moverme No, no está aquí Me ha dicho que volvería enseguida Delante de las obras del nuevo rascacielos Sí, lo intentaré Por mi sendero yo voy Por mi sendero yo vengo Dentro de unos minutos Van a dinamitar esas fábricas Para echarlas abajo Nadie puede estar aquí Es la noticia del periódico De cuando me condenaron Mataste a tus hijos Por fin sale el sol La cólera siempre fue más fuerte que mi razón Cuando estoy con mis hijos siempre me lo recuerdan La vida es echar un pulso constante Contra todo Y contra todos ¿Acaso no ayudas tú a su voladura? Quizás sí Y de todos modos Qué importancia tiene ya No tiene ninguna importancia A nadie me importará Lo siento Hace un tiempo te habría devuelto la bofetada ¿Y por qué no lo has hecho? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Los míos desde hace 17 años Ya no han crecido más Mi hijo ya casi es un hombre Entonces te comparezco Por mi sendero yo voy Por mi sendero yo vengo ¿Crees que he puesto yo la boca? Yo no soy policía A ti no te da miedo La muerte La vida es a veces Mucho peor que la muerte La supervivencia ha sido hasta ahora mi excusa Para relegar cualquier duda con respecto a mí Siento que me desvizo cómodamente Por una pendiente Que no tiene final En la escuela me enseñaron Que nunca hay que orar Por encima de tus posibilidades Pero yo nunca lo creí Mi hermano y yo creíamos Que las propias cualidades Solo se revelan plenamente Cuando uno se esfuerza Por encima de sus posibilidades ¿Viene nadie aquí? No, no es obvio No ¿Por qué? Tú has elegido vivir Y yo morir No, no es obvio Por mi sendero yo voy Por mi sendero yo vengo Llevándome mis pensares Conmigo de compañero Conmigo de compañero